Amigo, lo que sí está claro es que abrieron las presas y no avisaron. Y eso ya es criminal. Eso está claro. Y vamos a leer la noticia, porque ayer la leímos, pero hay que leerla de nuevo. Dice, Rivera desbordó el Magro con 7.000 millones de litros sin evacuar pueblos. El agua que iba a bajar nos iba a matar. Los alcaldes de la zona denuncian la falta de aviso para evacuar a la población y califican la gestión como un tsunami deliberado. El precio del desastre ha sido brutal. Y es que, amigos, esta señora que sale ahí abrió tres presas. Y los alcaldes, los alcaldes de la zona, el primero que lo denuncia es el alcalde de la GEMESI. No nos han avisado que han abierto las compuertas, que no ha sido por las lluvias, que ha sido porque han creado un tsunami deliberado. Es lo que dicen los alcaldes. Entonces, tienen toda la razón del mundo el señor Simón. Por supuesto, todo esto lo tiene que demostrar un juez. Pero claro, que hay datos que llevan a la sospecha, es evidente, señor Simón. Vamos a ver. No lo digo yo, lo dicen los alcaldes. Me parece bien y entiendo la postura de los alcaldes. Y soy el primer indignado, de verdad. Es que parezca que yo defiendo a la gestión de algún animal del Partido Socialista. Ya te digo yo que no. Pero, y dicho esto, que me cuesta creer que en la época que vivimos y en los tiempos que vivimos esta señora haya hecho eso deliberadamente, es que no me creo ni que sea tan inteligente, ni tenga alguien tan inteligente por encima. ¿Qué? ¿Crear un golpe político maestro como hicieron en el 11M para hacer un cambio de gobierno en España que fuera a nivel internacional lo suficientemente importante como para el Golfo y Afganistán y todo? No, esto ha sido una panda de mangarrianes, que son los que no gobiernan, que no tienen ni idea de hacer lo que hacen. Y que, evidentemente, esto no estamos hablando de que una lluvia llovió y se inundó algo, evidente. Esto fue que alguien abrió unas presas, por la orden que fuera, porque pensaban probablemente que eso se podía reventar. Y en lugar de pensar que iba a arrastrar la cantidad de juncos, mierda, etcétera, etcétera. Y que se iba a hacer una ola brutal de barro y de cómo han acabado las bufetas y todas las playas llenas de juncos. Porque no hay gestión en la política que esta señora hace, entre otras cosas, porque debido a la ley de restauración de la naturaleza de la Unión Europea no se puede limpiar las riberas de los ríos. Bueno, pues eso probablemente alguien en su momento, cuando juzguen todo esto, habrá un juez que lo diga. Pero que de ahí a que lo ha hecho aposta para matar a seres humanos, hombre, yo creo que eso es un paso... Bueno, lo que sí está claro es que antes que se devorde una presa, hay programas que ellos tienen en las confederaciones, que es lo que explicaba el diputado, de que cuando está el 50% la presa, empiezas a soltar poco a poco agua. No abres la compuerta de golpe y la abres tres veces de golpe. Pero Jesús Ángeles, te estáis dando por hecho de que hay alguien al mando. Es decir, ese tío que abre la presa... Pero claro que hay gente al mando. No, 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 es que ese es el problema. Es que tú estás confiniendo a los políticos con los técnicos que hay allí. Es que los técnicos que hay allí, aunque no lo creas, están puestos por los políticos. Pero eso es un funcionario, ¿no? Claro que sí. No, 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 es que los funcionarios, los funcionarios de las confederaciones están puestos en la mayoría de esos los que toman las decisiones por los políticos. El delirio de designación, el resto de funcionarios son funcionarios. Esto son funcionarios, los técnicos son funcionarios de carrera. Vamos, lo puedo asegurar al 100%. Otra cosa es el director Creo entonces que vamos a abrir un debate De cómo funciona la administración pública Porque aquí está Porque tú lo estás diciendo Si queréis afirmar Estamos hablando de un debate Sobre quién abrió las presas Y por qué se abrió las presas El mismo gobierno que autoriza El 8 de marzo El 8 de marzo Que ya había muertos en España Y que no había que desconvocar Porque por ideología pura y dura Da igual que ese día se infectaran 30, 40 o 50 mil españoles Es el mismo gobierno Es el mismo gobierno que no modifica Aquí hay letrados Que no modifica una sola ley sanitaria Durante toda la pandemia Y hacen en paralelo una ley La ley CELAR Y quiere acabar con la educación especial Con la educación concertada ¿Y tú quién te crees que apoya y manifiesta eso? Fernando Simón que te crees que es un político Fernando Simón Que son unos traidores Que les importa la vida de los españoles Y tiene un cargo funcionarial Y menos todavía Que son capaces de eso No sé si lo han hecho Ya se probará Si alguien lo insta a un tribunal Al que corresponda Que son capaces Lo han hecho Es que ya está demostrado Yo lo que afirmo Yo sinceramente Personalmente Yo lo que afirmo Es que es una negligencia No supieron gestionar Aquello Ahora afirmo igualmente Que cabe Y es perfectamente creíble Que Sánchez es un psicópata No tiene empatía Sánchez es un psicópata Es decir ¿Qué nos creemos? Que los psicópatas no existen Bien Yo digo que es posible Ahora Para mí Yo lo que afirmo rotundamente Es que fue una negligencia Una mala gestión Porque se abrieron las presas ¿Cuándo y cómo No debían haberse abierto? Ahora Yo respeto Aquellos que dicen Que esto Pudo ser Adrene ¿Por qué? Porque claro que me cabe Porque es que Es que conocemos La historia De los revolucionarios Vamos a ver Que la revolución francesa Está allá Porque a uno Se les ocurre Montar Un cinturón Porque Es que Había peste En los campos Y crean el hambre En París Para que estalle la revolución De ahí viene El cordón sanitario El cordón sanitario Fue un invento pensado Estamos en el 2024 Y qué pasa Que la revolución Ha cambiado de tácticas No se puede hacer analogías No se puede hacer analogías Ha cambiado de tácticas De cientos de años atrás Actualmente Porque el mundo funciona Obviamente De otra manera diferente Pero lo de la ley CELA Y la LOLOE Que fue una negligencia Obvio Desde hace cuatro años Ha sido una negligencia en todo ¿Quién ha pactado Con los asesinos de ETA? ¿Quién ha blanqueado a ETA? ¿Quién saca a los terroristas de ETA? Vamos a ver O sea ¿Quién permite que Fuldemont Entre en Barcelona Pero que Estados Unidos Pone bombas en sus propios barcos Como pasó en el 98 A mí me gustaría Que dijerais una cosa ahora mismo ¿Estáis afirmando Que ha habido un homicidio Por parte de la ministra Correspondiente del ramo? No, que no es inverosímil Yo sí Negligente Pero sí Lo afirmo La negligencia La negligencia parece que es evidente La negligencia no La negligencia es obvia En todas las partes del proceso Correcto Estamos de acuerdo Ahora decirme que ha hecho Y su aposta para matar a personas No, yo no lo defiendo Pero digo que se puede defender Condoro Ya se verá Yo no lo defiendo Pero digo que lo diga El señor Requena Estáis haciéndole el juego A lo que ellos quieren ¿No lo veis? No, de verdad que no Estáis haciéndole el juego A lo que ellos quieren Ellos quieren este debate Precisamente para Hacer más Polarizar más A la sociedad española Y decir Veis la fachofera Cómo miente Cómo os tira Porque estáis actuando Igual que actúan ellos ¿No lo veis? No, pero yo no estoy haciendo Todo lo informativo No lo veis Cuando La negligencia es obvia Y eso es algo Que son hechos probados Son negligentes A la hora de hacer todo Todo lo demás Están estropeados Todo lo demás Es hacer lo mismo que hacen ellos Son datos Os aplaudo No hacemos lo mismo que hacen ellos Cuando te están diciendo Que no funcionaba el radar Negligencia Que no funcionaba el radar Que no muera la gente Por las lluvias Claro, ¿por qué? No muere por las lluvias Llueve cuando se abren las presas Y crean Una especie de tsunami Que arrasa los polvos Por una negligencia Por una negligencia Jesús Ángel La negligencia También puede tener Consecuencias penales También Pero una cosa Es una negligencia Donde hay una orden De abra usted las presas Y la gente Y el funcionario de turno O quien corresponde Pero eso tiene un protocolo Tiene una consecuencia O que alguien diga Abre eso para matar a la gente Pero Frank También estáis haciéndole No movilizar al ejército Sí, no, no Tienen unos protocolos Para abrir las aguas O sea, no movilizar al ejército No movilizar al ejército Y de estar en tres días Eso es una gestión Negligencia No, no Eso es una gestión criminal Eso Eso está premeditado Escúchame Estoy de acuerdo con todo Pero déjame Que si vivimos en un estado de derecho Aunque crea poco en él Que lo decida un juez ¿Vale? Y no empieces Y no empieces Porque si empiezas a decir Lo mismo que estamos diciendo Estamos poniéndonos En las antípodas De su discurso Pero haciendo su discurso No me ves con toga No me ves con toga Ahora Pago un montón de impuestos Y opino Porque me lo dice La carta magna Y opino Y opino que Opino que eso no es inverosímil Que lo que estamos hablando aquí Dijo ayer Requena No es inverosímil Porque ya lo hemos asistido Pues Requena lo que tiene que hacer Es preocuparse de lo que hay En su partido Con el señor Mazón Y la negligencia La negligencia es que él hizo Que hizo su partido Y el señor Mazón Y Mazón es un 0 a la izquierda Porque es un negligente igual Pero eso no significa Que es un asesino De una región Ya está Ni más Ni menos Y porque ser un negligente Es igual a ser un asesino Porque no es el ministro del interior Ni la ministra de defensa Por ejemplo Yo no he hablado de asesinato Yo he hablado de homicidios Homicidios negligentes Ah, ya, ya Bien Asesinatos Exige la culpa El dolor Este señor lo que está diciendo Que me parece gravísimo Sí, sí Que yo no comparto eso Pero digo que es verosímil Que es verosímil Yo hablo de negligencia Pero es verosímil Hay que investigarlo ¿Qué es lo que está diciendo?